Antes Posteriormente, apenas corrían los 4 minutos de la segunda mitad, Mena se impuso en el área ante una impávida defensa universitaria gracias al centro que le otorgó Narváez desde la banda derecha. Liga siguió jugando de igual a igual, hasta que el árbitro dictaminó un penal a favor de los albos, luego de que Pedro Quiñones derribara a Jonathan Alves dentro del área. Al cobro fue el arrundino Diego Morales, pero su tiro fue atajado con absoluta tranquilidad por Dreher, quien se llevó los aplausos de los más de 15 mil hinchas locales. El tercer gol para los millonarios apareció nuevamente de parte de Mena, cuando recibió un estupendo pase de Manuel Herrera desde la derecha, que le permitió al Angelito soltar un bombazo indetenible para Dida Domínguez. A los 73, Emelec se perdió la cuarta del partido, luego de que Miller Bolaños fallara un tiro penal decretado por una mano dentro del área. Ya en los minutos finales, los locales bajaron las revoluciones de su juego y Liga aprovechó para marcar el tanto del descuento por intermedio de José Ceballos a los 83. La jugada nació de un tiro libre que rebotó en el arquero de Emelec para que aproveche Ceballos y cruce un pelotazo al fondo del arco de los azules. Con un estadio repleto de hinchas de ambas selecciones y un clima totalmente favorable para el encuentro, esta gran final inició con una lucha a mitad de la cancha por el esférico. En el minuto 19, Liga de Quito empezó a mostrarse más ofensivo. Y fue en el 27, cuando al blanco Luis Romero se le anuló un gol por posición adelantada. A los 36, Miller Bolaños impuso la primera llegada con peligro a la arquería de Liga, donde los azucenas dominaron el balón en minutos posteriores. Con un solo minuto adicional, el primer tiempo culminó con un cabezazo desviado al arco de Emelec a los 45, por parte de Jonathan Alves. El segundo tiempo comenzó con un disparo desviado del eléctrico Marcos Mondaini. A los 60, ambos equipos ya habían realizado sus primeras variantes. Cinco minutos después, José Ceballos puso en peligro a Emelec con un derechazo dentro del área azul. El marcador se mantuvo intacto 0x0 a los 75, en un momento en que Liga de Quito presionó y jugó en campo rival para intentar conseguir su primer gol. Ya en el 82, los hinchas blancos se empezaron a mostrar silenciosos por los escasos minutos del partido restante. En los últimos momentos, la afición eléctrica empezó a celebrar y con dos minutos adicionales finales sin goles a la vista, terminó el encuentro y Club Sport Emelec celebró con su resultado suficiente para conseguir su tricampeonato conseguido en Quito, quienes se mantienen como monarcas del fútbol ecuatoriano.